Hola chicos, seguimos con trigonometría y vamos a ver leyes de cosenos. Y sí chicos, dice leyes porque son tres. Las leyes de cosenos funcionan para todo tipo de triángulos sin importar si son rectángulos o no y como podrán ver se parecen un poquitín al teorema de Pitágoras, pero pues bueno, no del todo. El día de hoy también les voy a ofrecer una humilde demostración, pero sólo de la primera igualdad. En base a esa ustedes pueden construirse las otras dos demostraciones. Pero antes de empezar con la demostración, recordemos algunas cosas que se cumplen para los triángulos rectángulos. La primera es el teorema de Pitágoras. La segunda cosa que recordaremos será el coseno de un ángulo alfa. ¿Qué definíamos como la longitud del cateto adyacente entre la longitud de la hipotenusa? Para nuestra demostración, el primer paso va a ser trazar la altura del triángulo que sea perpendicular a este lado C. Tengo que aclarar cuál porque acuérdense que todo triángulo tiene tres alturas. Así que yo estoy escogiendo esta de aquí y además la estoy llamando H. Y notemos que ahora tenemos dos triángulos rectángulos. Este blanquito y este moradito. Y bueno, en un golpe de cero creatividad llamémoslos triángulo 1 y triángulo 2. Y bueno, vamos a aplicar teorema de Pitágoras a ambos triángulos. Entonces, en el triángulo 1 vamos a tener que la hipotenusa es B. Entonces, vamos a tener que B cuadrada es igual a... Pues, ¿quién sabe? Necesitamos ponerle un nombre a esta longitud, llamémosle X. Entonces, B cuadrada es igual a X al cuadrado más H al cuadrado. Por otro lado, si ahora nos fijamos en el triángulo 2, vamos a tener que su hipotenusa es el lado A. Así que A cuadrada es igual a este lado al cuadrado. Si esto de aquí, de este lado, media X, esto de acá vale C menos X. Y va al cuadrado, el otro cateto aquí es H. H al cuadrada. Entonces, bueno, esto fue teorema de Pitágoras. Este para el triángulo azul y este para el triángulo moradito. Otra vez vamos a utilizar el truco de que cualquier número es igual a sí mismo. Así que vamos a igualar estas dos bellísimas H cuadradas. Pero para eso, primero tenemos que despejar en ambas ecuaciones. Así que voy a tener aquí en esta que H cuadrada es igual a B cuadrada menos X cuadrada. Y en esta ecuación de acá voy a tener que H cuadrada es igual a A cuadrada menos C menos X al cuadrado. Vamos a escribir esto en nuestra demostración. Y pasemos a igualar esto con esto. Es decir, vamos a igualar ambos valores de H cuadrada. Y aquí igualamos, tenemos que A cuadrada menos C menos H al cuadrado es igual a B cuadrada menos X cuadrada. Lo que sigue va a ser desarrollar este cuadrado. Así que de este lado voy a tener A cuadrada menos... Y luego, ahora sí, vamos a desarrollar esto. C cuadrada menos 2C por X más X al cuadrado. Y bueno, esto viene siendo A cuadrada y bueno, menos con más me da menos, entonces es menos C cuadrada. Ahora es menos con menos me va a dar más 2CX y otra vez menos con más me da menos X cuadrada. Así que ahora vamos a continuar con nuestra demostración. Y lo que nos quedó es que A cuadrada menos C cuadrada más 2X menos X cuadrada va a ser igual a B cuadrada menos X cuadrada. Siguiente cosa divertida que vamos a hacer, pues vamos a eliminar estas X cuadradas y a pasar estos dos sumandos para el otro lado. Lo cual me deja con que A cuadrada es igual a B cuadrada más C cuadrada, que es este de acá para acá, menos 2X por C. Ahora, ¿qué por qué cambié de orden esta C y esta X? No tengo idea. Solo pasó. Pero lo que sí tengo que notar es que esto de aquí ya se parece bastantísimo a esto de aquí. ¿Qué es lo que ya tenemos? Esta A cuadrada, ahí está, B cuadrada, ahí está, C cuadrada, ahí está este lindo 2. Aquí está con su signo negativo en ambos lados. Esta C está en ambos y lo que nos bastaría para terminar es ver que esta X es igual a B por coseno de alfa. Pero de hecho sí es cierto, porque si yo me fijo en este ángulo alfa, lo que voy a tener es que el coseno del ángulo alfa que dijimos es cateto adyacente sobre hipotenusa, es de hecho X sobre B, por lo tanto, X es igual a B multiplicado por el coseno de alfa. Así que si tuvimos este valor de X en esta ecuación que ya teníamos, vamos a obtener que A cuadrada es igual a B cuadrada más C cuadrada menos 2C multiplicado por X. Pero en vez de X voy a poner B coseno de alfa. Y listo chicos, alegría suprema porque ahora sí, ya llegamos a la igualdad de la primer ley de cosenos. Así que pues logramos la meta que nos habíamos puesto, nos ponemos felices como lombrices, felices o felices como quieran y escribimos el cuadrito de que terminamos nuestra demostración. Espero que tanto este video como la demostración les hayan gustado y les hayan entendido. ¡Nos vemos!